Bienvenidos a todos, aquí a Milcar. Hoy traigo al canal una baraja de Histori, una de leyendas, que juega el primer fragmentado, que es una carta brutalísima, que tiene cascada. En esta baraja, simplemente la carta la queremos para abusar de la habilidad de cascada, que siempre ha sido muy buena. Jugaremos a saco de leyendas, como el Yoda, una baraja también de Yoda. He visto otras versiones que hay por internet, no juegan el Mox Ambar, que es una carta que a mí me encanta personalmente, y te acelera tanto el primer fragmentado como el Yoda. Y puede ser muy bueno, entonces estoy probando esta lista con dos Mox Ambar, y eso también te obliga a jugar una base de maná, que hemos visto también en otras barajas de leyendas, que juega Lissamaru, que es mítico, una carta súper carismática, con un montón de historia dentro del Magic, y un par de copias. La base es blanca. Entonces lo que intentamos es aflerarnos. He visto otras listas que confían en esta carta, en K-Line. Yo lo he intentado, al final he dejado una copia, pero los he ido cortando, porque he perdido un montón de partidas con esta carta en la mano, sin poder castearla. Porque es verdad que tenemos un montón de estas tierras que nos dan maná de cualquier color, pero también hay un montón afo de tierras con base Pant, Aforio, con base verde. Entonces, un montón de BFs, esto no lo podrás jugar en el segundo turno, que es donde te interesa. Además, creo que sería para otro tipo de baraja. La idea es buena. A ver, si haces la salida perfecta, con el primer turno, no, bueno, con un bicho primer turno, o este simplemente el segundo, y después podrías bajar, por ejemplo, una Talia. Lo bueno de esa jugada es que si pierdes el tesoro, que muchas veces no te interesaría, te proteges la Talia del Orkish. Es un poco dilema, porque habiendo el Orkish, no me gusta jugar Talia. Entonces, he dejado una copia para probarla, porque también es verdad que nos la podemos pampear, si tenemos un Yoda o si tenemos otra carta, pero no quiero abusar de esta habilidad. Igual que los Scarec, he recortado uno. Si empieza el rival y te hace el segundo turno Orkish, y tú has bajado esto el primero, te vas a sentir fatal. Entonces, es una jugada que intentaremos evitar, si es posible, pero bueno, jugamos los mínimos. Y como he dicho, son cartas que van bien, si el otro no tiene precisamente el Orkish, pero parece ser que todo el mundo lo tiene, entonces es muy arriesgado. Las otras cartas, los Crufias, también nos afleran tanto los Iodas como todas las cartas estas de cuarto turno. He visto otras listas que juegan más Aragorn, es muy interesante. Yo de momento estoy probando uno. Muchas veces, cuando hago la cascada del primer fragmentado, siempre me quiero encontrar a la Jalana para hacer al fragmentado y a un 9-9 y atacar, o al Yoda ya ponerle prisa y empezar a repartir, porque es lo que busca esta baraja, ser super agro. Entonces, esperemos que nos salga la Jalana en las cascadas, que puede molar un montón. Después también he recortado esta carta, por el mismo motivo que he recortado los Kalain de otras listas que he visto por internet, porque la Grela te permite jugar muy guapas, incluso jugar alrededor de iras. Pero el triple coste este, si no te has robado precisamente los Gran Salón, que es uno de los motivos por el cual probar esta baraja, es un mola montón esta carta, pues si no te los has robado, pues es muy difícil de jugar esta carta. Entonces, jugamos una copia. He preferido jugar los Rasa, que es una carta interesante, que siempre estás mirando a ver en qué modo la quieres convertir, porque hay muchos modos que iremos descubriendo en las partidas, ya veremos. Después una Talia, que la he incluido, que he visto que mucha gente no la juega. Yo creo que es la Talia buena, entre comillas, ahora. Y muchas veces te hace el mismo efecto de Talia. La puedes bajar muchas veces el segundo turno. Si haces el primer turno Moxambar junto a Frodo, Isamaru o el Skreb, el segundo turno puedes bajar a Talia. Y si sus tierras van a entrar giradas muchas veces, ya los rivales explotan en el mejor de uno, porque para qué perder el tiempo para ellos. O sea, muchas veces es partida y ya está. Y pues, por el mismo motivo, juego al Kambal. Va muy bien, sobre todo contra barajas de anillos, que pretendan jugarte muchos rechifos en un turno. Si fuera el mejor de tres, seguramente estaría en el banquillo esta carta, pero quiero probar uno. Una carta muy buena. Y además, puede ir bien incluso contra barajas, yo qué sé, como contra Wifars o un montón de barajas. Puedes ganar muchas vidas con esta carta. Te puede meter muy en la partida. Ya no te digo contra Barn. Le haces primer turno Isamaru, Moxambar, segundo turno Kambal, has ganado. Es súper interesante. Después la base de mana, que ya le he dicho más o menos. Las tres tierras estas guapísimas. He incluido las cuatro confluencias de mana. Sé que es muy dolorosa. He visto barajas que juegan las Painlands, que te haces un punto de daño. Pero es que siempre te estás haciendo punto de daño. Mana en coloro. Hay cartas que quieren mana en coloro, pero es que casi todas tus cartas te van a dar cuatro colores o cinco. Siempre te vas a hacer el punto de daño. Entonces es mejor jugar la confluencia. Y así podemos curvar. Podemos jugar el primer turno Isamaru. El segundo es rayar el tercero al Crufias. Es igual con las confluencias. Bueno, si el otro te juega una monorred, estás muerto. Pero bueno, es lo que hay. Y el dibujo también mola un montón. Por eso tenemos la base esta. Una comarca, porque te meten la partida en muchas partidas. Esto de ganar vidas va súper bien. Más con las confluencias. Y esta es la baraja donde se tienen que probar estas cartas. Rivendell. No creo que tengamos tiempo de activarlas. El mejor de uno. Pero con los Mox Ambar y Asin, pues nunca se sabe. Igual que Minasthiris, puede ser interesante. Y bueno, hasta aquí la explicación y a ver cómo va este deck. A ver, la mano es buena. Contra Tonmera, puede ser. El Katakana, ya no sé si lo recuerdo muy bien. Nos quedamos esta mano. Ah, sí. Si os gusta este contenido, si por favor le dais al like, me haréis un favor. Muchas gracias. Eso puede ser bueno, puede ser malo. Esperemos que no nos mate el bicho el primer turno. A ver si nos da tiempo. Puede ser muy bueno. Si lo hacemos bien... No tiene por qué matarnos esta criatura. A ver, a ver a qué hace. Es Monored. Sí, sí. Oh, no. Es una versión más bien... Eso cambia todo. Puede. Bueno, eso... Sí, eso cambia un poco las cosas. Esperemos que no tenga respuesta. Hostia, eso nos permite hacer otra jugada muy buena. Que es... Esto. He de jugar el Mox Ambar. Me dará rojo. Puedo hacer un 4-4. Es que quería jugar el de Lifeling, que puede ser muy bueno. Pero esto puede ser... Tan bueno o más. Creo. Sí, porque no podemos jugar aquí al Denik, porque este nos da solo negro y rojo. Eso les puede frenar un poco. Por suerte, este no es el... El que te pone contadores menos uno menos uno cuando hace chispa. A ver si aquí lo frenamos. Interesante. Tiene doble spell. Ahora lo sabremos. Hostia, tío. Lo tienen todo. Qué mala suerte, tío. Ay. Tenemos que robarnos las cartas tochas. He tenido una mano perfecta contra nosotros en cada momento. Cómo no. Los japoneses estos. Eso puede ser muy bueno también. ¿Qué quiero jugar este turno? Creo que tengo que empezar a jugar mis... Cartas con Lifeling. El siguiente turno nos bajará uno de estos, seguramente. Voy a hacerlo así. Voy a jugar mis cartas con Lifeling. Y que también nos interesaría jugar esto, pero bueno, no se puede hacer todo. Ya verá cómo profede esto en ataque. Las cartas con Lifeling nos pueden meter en la partida. Esperemos que no sea el anillo único, que los japoneses siempre te sorprenden. A verá. Eso puede ser muy bueno también. ¿Cómo lo queremos hacer? Creo que lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que siempre que juegue muchas de sus cartas ganemos vidas. Lo que no queremos ver. En Verclava estamos muertos. Y cómo no, va a tener en Verclava. Podría. Tiene muchas criaturas. Solo hemos visto un choque. Lo juegan. Ahora sabremos. Un ataque. He de jugar alrededor de en Verclava. Hostia, tío. Muy difícil. Quiero que nos maten a este. A verá cómo lo hace. Si tiene en Verclava... Estamos muertos, simplemente. Y así no jugamos a hablar de alguna chispa. Voy a hacerlo así. A verá. ¿Qué tiene? En Verclava hemos muerto, creo. No tiene en Verclava. Hay partida. Vale, vale. Bien, 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 bien. Ahora será una partida de estas lentas. Eso, perfecto. En las cuales vamos a ir haciendo nuestros rechifos. Vamos a ir... Atacando, ¿no? Porque le interesa. Tiene buenos blocks. A muchos de sus rechifos a lo mejor no los puede jugar. Vale, va. Mientras no se encuentre en Verclava estoy bien. Y tiene pinta de que es más de chispa. Entonces, eso puede ser partida. Eso más lifelinker necesitamos. Este turno... Creo que me voy a hinchar este hasta la infinita. A lo mejor nos confede. Los japos son muy inteligentes. Y cuando ven que se les escapan las cosas no continúan. Yo lo voy a jugar lo más seguro posible. Voy a hacerlo enorme. No queremos ver en Verclava. Todavía en Verclava a lo mejor los metía. Se le está escapando. Sí, sí. Tiene que hacer un macro ataque. Nosotros lo vamos a jugar súper rilado, súper bien. Hemos de jugar alrededor de en Verclava. Podríamos todavía. ¿Cómo lo hago? Empiezo a jugarlo así. A ver. Estoy haciendo esto para ganar con el lifelink. De momento no voy a atacar. Lo voy a jugar súper rilado. Y como he dicho están muy pillados. Ahora en Verclava los mete. Sí. Incluso me mataría eso con en Verclava. Pero es obligatorio ese ataque para ellos. Podemos jugar alrededor de en Verclava. No lo sé. No lo sé. Voy a hacer esto solo para prevenerme daño. Este. Aquí. Aunque podría ser en el otro también. Estamos en un punto. Si tiene en Verclava tiene uno, no tiene dos. Eso está claro. Lo bueno de esta jugada es que juega alrededor de en Verclava. Un poco. No sé si morimos igualmente. Podría ser. Y este estoy obligado. Tiene First Strike, ¿no? Esto. Voy a hacerla así. Y que sea lo que Dios quiera. Creo que es desesperación simplemente. A ver si hacemos un error. Creo que estamos bien. No me he perdido algo. Eso irá bien en el futuro. seguro. Sí. Está muertísimo. Está muertísimo. Muy bien, Deck. Ya un Japo. Muy bien. La primera ahí por delante. Muy bien. A ver esta mano. Lástima que no empecemos. Sería muy buena empezando. Bueno, pues esperemos que no tenga Lorquish. ¿También juega Leyendas el rival? Interesante. ¿Cuál queremos bajar? Si queremos ser más agresivos bajamos a Isamaru. No creo que importe mucho. Lo voy a jugar como seguro. Si juega verde a lo mejor nos da más tiempo. Contra Barajas Verdes debería ser bueno el Yoda. ¿O contra Gates? Portal. Hostia, ¿por qué no lo he visto? He de ser más agresivo. Bueno, nos lo voy a bloquear igualmente. Pero ahora sabemos que tenemos que ser lo más agresivos posible. Voy a jugarla así. Lamentablemente este es el turno en que queríamos hacer esto. Y no lo vamos a hacer. Y lamentablemente si bajamos esto ¿Cómo tenemos que hacerlo? Creo que es Minasiris por un lado. Bajar a esto por otro. Lo malo es que si tienes a Chispa que hace puntos de daño igual a los portales nos vende el board. Pero creo que no podemos jugar alrededor de esa carta. Tenemos que hacer doble ataque aquí. No lo voy a hacer. No sé si es correcto o no. Veremos. ¿Esto se protege? ¿Esa carta? A ver. Contra es gan... Antimaleficio contra el color. No se puede proteger. No, no. No funciona, ¿no? Antimaleficio contra el color. No. Nice. Al menos se mata su carta buena. A ver si eso es muy bueno pero no lo podemos aprovechar este turno. Si nos da el turno vamos bien. No creo que tenga tiempo a no ser que tenga esa carta que paga cuatro y se va a buscar dos portales. A lo mejor este es el turno. Eso le puedo meter en la partida así. A ver. A ver, a ver. Titán. Hostia, me cago. Me caches la mar. Titán es. ¿Qué debo jugar aquí? ¿El primer fragmentado o la otra? El Yoda también es muy bueno. Y hace doble, ¿no? ¿La cascada? Sí, creo que es un poco justo. Hostia. Qué lástima esta partida si hubiéramos empezado y estamos muertos. Sí, ¿no? Sí. Ah, no. Nos podemos encontrar para remover esto. Si nos encontramos carta para removerle el Titán es un poco piado por los pelos pero bueno, es un camino de victoria. Eso creo que no lo hace, ¿no? Voy a darle a este mismo. Bueno, le vamos a meter de nueve. Lamentablemente estas barajas están muy de moda. Le doy una al canal. Molan. Molan. Las barajas de portal. Lamentablemente nos ha pillado es un turno tarde en todo. En todo lo que hemos hecho. Empezando seguramente hubiéramos ganado pero aquí hemos perdido. No sé por qué no me está atacando ya. Sí, ahora lo hace bien. Interesante línea. También nos va a ganar porque se está encontrando portales. O sea... simplemente está abusando por el hecho de abusar. Sí. Nos está enseñando cartas como... Hombre, si nos pasa el turno nos ganamos pero no nos lo va a pasar. El daño nos es igual en principio. Sí, estamos muertos. Ya lo puede hacer. A ver si ve la línea si está viendo la línea o si quiere forfar más cartas. Muy bien, chico. Sí, nos has ganado. No mires más, chico. Chico, va. Súperalo. ¿Has ganado la partida? Sin bloqueos, va. Si se quiere... Va. Lo ve, ¿no? ¿Qué está haciendo? Ah, de 8. ¿Qué está haciendo el loco este? Bueno, nos da la oportunidad si robamos javanna ganamos. Creo que es una posibilidad pero... Ah, no. No tiene cascada. Tenía que haberlo hecho al revés. A lo mejor puede. No entiendo. Que se repiten sus... O sea... No he acabado de entender. Ah, bueno. Pues buena partida es lo que le estoy diciendo. Bueno. Pues nada. La baraja del titán mola sobre todo hacerlo una vez después y es un poco rollo, ¿no? Supongo que también debe tener sus manos malas. Está... No sé. Está haciendo todo lo posible como... Si tuviera que bajar trece tierras para hacer la habilidad. Es interesante. Si quiere disfrutar pues dejémoslo disfrutar al... al chacato que está. Este attack 95. ¿Sí? ¿Has bajado más portales? Muy bien, chico. Molto bien. Va. Has ganado. Vale. La arena siempre estamos segundos, ¿eh? O sea... Si quieres jugar este juego un poco pon la cara cinco veces y después empezamos a jugar. O sea... Me la voy a quedar. Al menos no tendrá orquis, ¿no? Pero una de ángeles puede ser un problema. Ese puede ser un problema así, ¿eh? ¿Cómo lo juego? Con fluencia... ¿Ataco? Pues es interesante atacar. Voy a hacerlo. ¿Se lo está pensando? No. No realmente. Voy a jugar esta carta. Ya verá. ¿Otro? Sí, es bueno eso. Creo que estamos obligados a... Eso puede ser muy bueno también. Hostia, el Crufias nos metía de lleno en la partida. Pero es que... dejarle a estos dos es un poco suicida también. Hombre, es que si bajamos a Crufias el siguiente turno nos vamos ya de madre. Y a lo mejor es la manera de ganar esta baraja. No sé cómo lo tenemos que jugar. Las dos barajas... Digo, las dos maneras tienen pros y contras. A ver. Voy a hacerlo así. Voy a ser lo más agresivo posible. Lamentablemente. Pero bueno, así nosotros también. Será verá quién hace su cosa más potente. A verá. Voy a ser ambicioso. Otro BN. Y a verá. Lo bueno es que las apparitions no afectan a Yoda. Ya, ya me suponía que jugaría eso. Bien, bien, bien. Está como estancado pero no del todo. Sus tesoros creo que entran tapeados. Creo que sí. Tenemos que robar tierra aquí. ¡Ah! ¡Ah, vale! Es verdad. Bueno. Perfecto. A ver si quiere atacar. No. Vale. Eso es perfecto. Y a partir de aquí a verá. A verá si nos vamos o a lo mejor explota. Depende. Porque tiene tesoros también. Voy a ser súper agresivo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ser súper agresivos cuando puedes ser súper agresivo? ¿Quiero ser ambicioso con esto? No lo sé. Sí, porque quiero el tesoro. Pero podemos hacer doble spell el siguiente turno. Esto a lo mejor es tarde para esto o no. Estoy inclinado por hacer así y ser ambicioso reina de fragmentados o esa. A verá esto cuánto necesitas y tienes las otras criaturas lo tienen más uno más pero no. Mientras controles tres o más. Vale, vale. A verá que nos mata. Será interesante ver. ¡Ah! interesante y aquí como lo juego puede hacer cuatro más dos, ¿no? Eso puede ser muy bueno. Bien. Cuatro ¡Ah, sí! Cascada ¡Viva! Ya no me acordaba ¡Hala! 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 Y eso cuenta como cascada en cascada no, no, no vuela ya. Bueno, le quito uno de estos por estos y esto también que nos va a buscar un Isamaru o un Frodo o un Skrill de estos a verá interesante Ajá y se pone tesoro oye su baraja es interesante esperemos que no nos gane ¿no? un Frodo siguiente y vamos a atacar con todo y oh yes nos confede porque cuando esta baraja hace sus cosas es tochísimo y las cascadas son increíbles a verá aquí estamos en la conclusión la baraja esta ha ido súper bien hoy los rivales también están probando cosas nuevas es bonito de ver un metagame que no solo sean barajas del anillo y haya más cosas eso es interesante la baraja es muy potente cuando hace lo que tiene que hacer se aflera muy bien me ha sorprendido el K-Line cuando tienes mana para hacer esto es muy bueno entonces ahora entiendo más las barajas que juegan tres copias pero es que todavía miro mi base de mana y se tiene que mejorar un montón han de salir más tierras para jugar muchas más a lo mejor lo correcto es jugar dos no lo sé se tiene que probar todavía más el deck el primer fragmentado es muy bueno que sea con habilidad de cascada el Yoda digamos que es la carta estrella porque te potencia todo y hace que que ganes ahí casi hace un efecto enverclava pero más potente el turno que entra en juego pero muchas veces si te lo matan pues no has ganado ningún value en el momento en cambio con el primer fragmentado te aseguras esa cascada yo creo que está bien jugar dos y dos perfectamente bien y los dos te van a hacer cosas muy potentes Aragorn no lo hemos podido activar hace muchas cosas el turno en que bajas Aragorn muchas veces ya ya te vas como tienes tesoros y Mox Amber ya te vas al quinto turno y prefieres jugar tus otras cartas entonces ya yo creo que con una copia está bien no hay que abusar de esta carta ni que mola un montón la carta pero creo que ya ya es suficiente con Too Late Game no necesita más copias el Jethmir este es una especie de Yoda adicional a lo mejor se podría quitar y jugar el Tercer Yoda está bien jugar una copia es divertida y las Jalanas si dejaría dos incluso tres podría ser un buen número porque es que hay muchos turnos contra barajas de combo que te quieres robar siempre Jalana siempre hacer la cascada en Jalana y a repartir el Rasa de este es muy bueno a lo mejor serían tres copias sin ninguna de la Grela es Ziki el Kambal ha brillado sale excelente Rey Dan está bien se puede ganar algunas partidas es que cuesta encontrar espacio para estas cartas Viconia no la hemos robado pero puede ser partida contra barajas de Fementerio es interesante y Thalias están bien están bien si el meta no juega tantos Orkish que es difícil pero por una está bien creo que la baraja me ha sorprendido muy positivamente y bueno hasta aquí hoy hasta otro día me ha sorprendido me ha sorprendido